Donde perduran los vínculos. Decíamos que la historia que describíamos recién, estadísticamente, refiere a los registros oficiales que ha habido, pero hay un interesantísimo trabajo que fue ponencia, incluso en congresos de historia, realizado por la doctora en Historia María Rosa Carbonari, respecto del registro poblacional antes de la fundación de la Villa de la Concepción. La voy a saludar a María Rosa, una amiga de la casa. Un gusto, María Rosa. Buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Buen día, Jeremia. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno. Usted se tomó ese trabajo. No leer los censos, sino buscar qué había pasado con el movimiento poblacional en esta parte de la provincia antes de los registros oficiales. Exactamente. Porque nosotros pertenecíamos a esa época. ¿Se me escucha? Perfecto. Ah, bueno. En realidad era una... Pertecíamos en la época de la campaña de la ciudad. Y hasta el censo en 1869 funciona la sección de Río Cuarto como campaña de la ciudad de Córdoba. O sea, que estamos en la época donde se estaba constituyendo la provincia como tal, ¿no? Eso. Y lo que nosotros tenemos, el primer registro poblacional, es de 1778, cuando se constituye el virreinato de Río de la Plata. Y ese es el... Después los otros censos ya son censos. Le vamos a decir más que censos, empadronamientos, ¿no? Antes de la era estadística. Que podríamos decir que se inicia en 1869 con el primer censo nacional solicitado por Sarmiento. ¿Sí? Entonces, para este espacio, que primero era un espacio rural y después fue la Villa de la Concepción, nosotros tenemos el censo de 1778, tenemos un dato de cuando se crea la villa que habla de 33 familias. Bueno, podemos decir el censo de 78, nosotros teníamos el nucleamiento de la parroquia del Río Cuarto, que éramos 446 personas, o sea, era un poquito el nucleamiento que... Pero en realidad estamos en presencia de una zona rural, siempre hay que tener presente eso. Después tenemos el censo del 13, donde 740 personas ya éramos villa, ¿no? O sea, ya se había constituido como una... La villa que estaba en el camino entre Buenos Aires, Mendoza y Santiago de Chile. Por eso fue importante la constitución de la villa. Después de un censo de 1822, que desciende un poco la población, precisamente porque estamos en un contexto, digamos, de guerra y revolución, ¿no es cierto? Después de esos enfrentamientos que hubo en la conformación del Estado. Y en 1840, hay un censo que muestra mayor poblamiento en la región, con 1461. Y después ya tenemos el primer censo nacional, que es en 1869. Lo interesante de ese censo, que nos habla de 3.900 personas, una cantidad casi justa, podríamos decir. Y esto tiene que ver con el tipo de empadronamiento. O sea, los registros anteriores que yo he consultado, tienen riqueza en el nombre de la persona, la composición de la familia, el grupo étnico, que se pierden en el censo nacional. El primer censo nacional es un censo sumamente estadístico, porque entramos en la área estadística, y lo que nos muestra es nombre, direcciones más, está hecho con una planilla, entonces no identificamos a la familia, entonces tiene otras cosas, se gana en cuestión de estadística, pero se pierde en cuestión de riqueza. Se homogeneiza más la población, pero eso no pasa solamente en el Ciro Cuarto, sino en todas las ciudades. Y nosotros tenemos el problema que somos ciudad, departamento, y que a partir de entonces hay pocos datos desagregados de las localidades que uno puede tener en el interior. No sé si se lo hable mucho. Sí, se entendió claramente. Esas pocas familias o 400 personas que vivían, ¿no estaban todas concentradas aquí? ¿Estaban dispersas en el sur de la provincia de Córdoba? ¿La compilación aparece así? Sí, exactamente. Cuando se identifica la parroquia de Río Cuarto, en el primer nucleamiento, digamos. Sí, era una población más bien dispersa. Después cuando se fundó la villa, que podemos decir, villa fue hasta el año 1875, que se transformó en ciudad, que ahí sí ya tenemos una explosión demográfica, que podemos vincularlo a los otros censos de población, pero acá tiene que ver otra cosa, el avance de la frontera. En 1869, cuando nosotros tenemos el primer censo, todavía no estaba incorporado el sur, de Río Cuarto al sur, digamos. Entonces, después, por la constitución de los... Entonces, sí tenemos, por eso decía, hay una población de 5.414 para toda la región, y nos habla de 3.900 para la villa. Sí, pero ya en el segundo censo, en 1895, se triplica, 10.825 para la ciudad, y después, según el dato de Alemase, dice que había 12.000 habitantes en 1904. Y bueno, después ahí va aumentando considerablemente, ¿no? Sí, sí, es impresionante cómo crece. El ritmo de crecimiento ha llegado a tener, en una década, hasta un 25% más. Sí. Pero, sin embargo, en los últimos censos, parece ralentizarse ese crecimiento. Aunque, Esperablo, te cree, desde la perspectiva histórica, María Rosa, que este censo dé un crecimiento por encima del 20% de lo que se registró hace 12 años atrás. Sí, sí, sí. Eso es inesperable, ¿no? Puede haber algunas modificaciones, pero es inesperable. Finalmente... Según las tendencias, ¿no? Sí. Finalmente, ¿cómo estaba compuesta la población a qué edad los tiempos de la parroquia de Río Cuarto, digamos, pre Villa de la Concepción? Sí, o sea, esto tenemos un problema con las nominaciones de parroquia fue antes de constituirse en Villa. ¿Por eso digo? Sí, sí, estaba compuesta, tenía bastante población, se identifica como población española, pero en realidad son, podríamos decir, criollos, ya españoles nacidos en América. Ajá. Hay población india identificada, pero esto tiene que ver más en la zona de la sierra, ¿sí? Y población, o sea, no solo, población negra es clave y población mestiza. Fundamentalmente en la sierra, porque pensemos acá que teníamos había estancias coloniales en la zona de la sierra, como en San Bartolomé. Podemos decir, todos los nombres que nosotros tenemos en la zona de la sierra tienen que ver con esto. Pero estaban como... O sea, el censo del 1178 es como que sectoriza el espacio y habla de río arriba, que hoy sería la zona de la sierra, ¿no es cierto? Parroquio del río cuarto, después río abajo, que sería la zona de la Carlota, como en términos generales. Hoy justo me vino el censista. Es genial, es genial. La frase que acabo de decir para cerrar la nota, estamos hablando del censo y justo le vino el censista. Váyalo a entender, María Rosa. Estamos por con el censista. Bueno, Guillermo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias por el aporte histórico. Bueno, un abrazo. Cuatro ranchos y un convento y una virgen que te cuida y heroica del desierto.